Si quieres entender a una persona, no escuches sus palabras, observa su comportamiento. No lo dije yo, lo dijo Albert Einstein. ¿Alguna vez has tenido ganas de leer la mente de alguien? ¿De verdad que quieras meterte en su cabeza y saber lo que está pensando? ¿O qué quiere decir con todas sus expresiones y su falta de interés por responder tus preguntas? Esto puede ser muy sencillo gracias al lenguaje corporal. Buen atención a estas 10 señales del lenguaje corporal que te servirán para entender a las mujeres y a personas difíciles. Número 1. Girar los ojos hacia arriba. Esto transmite desprecio, desacuerdo o aversión. Los niños a menudo lo hacen a sus padres para comunicar su oposición o rebeldía. En un entorno profesional, este gesto estaría fuera de lugar. Número 2. Dilatación de las pupilas. Cuando nos sentimos cómodos con algo o alguien o nos gusta, se nos dilatan las pupilas. Es algo sobre el cual no tenemos ningún control. Cuando las parejas se sienten cómodas, sus pupilas se delatan, mientras sus ojos tratan de absorber tanta luz como sea posible. Es curioso, pero también tengo que comentar que cuando vemos algo desagradable, en lugar de dilatarse, las pupilas se contraen. Número 3. Entrecerrar los ojos. Entrecerrar los ojos es una manera fácil de manifestar desagrado o preocupación, especialmente cuando escuchamos o vemos algo que no nos gusta. Pero hay que tener en cuenta que también entrecerramos los ojos cuando simplemente nos centramos en algo o tratamos de darle sentido a algo que hemos escuchado. Número 4. Evitar la mirada. Evitamos el contacto visual cuando es inconveniente hablar con alguien o cuando encontramos a una persona desagradable, molesta o represiva. En la prisión, por ejemplo, los reclusos evitan el contacto visual con sus guardianes o con otros reclusos que se sabe que son agresivos. Número 5. Frotarse el puente de la nariz con los ojos cerrados. Las personas que cierran los ojos y se frotan el puente de la nariz al mismo tiempo transmiten que están preocupados o inquietos. Esto es tanto un comportamiento de bloqueo como un gesto apaciguador que suele estar asociado con emociones negativas, disgusto, inseguridades, preocupación o ansiedad. Número 6. Taparse los ojos. Taparse repentinamente los ojos con la mano o los dedos es un comportamiento de bloqueo asociado a un acontecimiento negativo como la revelación de malas noticias o información amenazante. Número 7. Encogimiento rápido de hombros. Cuando a alguien se le hace una pregunta y no sabe la respuesta, a menudo levanta ambos hombros rápida y claramente. El movimiento rápido hacia arriba es un comportamiento que desafía la gravedad y generalmente se asocia con sentimientos positivos. En este caso es cierto que desconoce la respuesta. Número 8. Cejas asimétricas. Es una señal que la gente utiliza cuando tiene dudas o incertidumbres. Una ceja se arquea hacia arriba mientras que la otra permanece en una posición neutral o se hunde más abajo. La simetría indica que la persona está cuestionando lo que se le está diciendo o dudando de ello. Número 9. Fruncir o estrechar el ceño. El área entre los ojos y justo encima de la nariz se llama glavela y cuando la glavela es estrecha o se frunde generalmente significa que hay un problema, una preocupación o una aversión. Este estigno universal puede ocurrir muy rápidamente y por lo tanto puede ser difícil de detectar, pero es un reflejo exacto de lo que la persona está sintiendo. Número 10. Arquear las cejas con tensión. Esto ocurre cuando una persona se encuentra con una sorpresa desagradable o sufre un shock. Esto al darse junto con otras conductas tales como la tensión facial o la compresión de los labios puede comunicarnos que alguien está experimentando algo muy negativo. Y bueno amigos, se me acabó el tiempo y me quedé con ganas de comentarles muchos gestos más como este gesto apaciguador que ponemos todo el tiempo cuando tenemos una situación estresante o preocupante en nuestra mente o este otro que indica que tú no me agradas y que esto apesta. También tenemos muchos gestos de los grandes líderes que podrían hacer que sepan que realmente están pensando. Cuídense mucho, por favor, denme like, compartan. Hasta luego.